¿Qué es la violencia intrafamiliar? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? ¿Cuántos casos llevan hasta el momento ustedes atendiendo, por ejemplo, por el abuso? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? El que denuncie es el que le pegaron al niño, el que no lo llevaron a la escuela. Yo creo que hay que denunciar todas estas situaciones. Y en la medida que se haga esto van a aumentar los casos, porque hay todavía mucha vergüenza de la mujer o los paradigmas que se le imponen de que tú no debes de decir, tú no debes de denunciar. Pero yo creo que es el momento de denunciar, porque tenemos un centro de justicia para niñas, niños y adolescentes que realmente yo he visto que sí está haciendo su trabajo, su labor a través de sus defensores y a través del propio juez. ¿Es difícil el convencimiento de denunciar a un familiar? Porque de repente se trata el abuelo. Entonces, el hecho de denunciar a tu propio padre porque abusó de tu hijo, ¿ha sido complicado ese convencimiento, dar ese paso? ¿Y que no se resista en el proceso? Eso es lo más complicado, el que ellos invisibilizan la conducta que pueda tener alguna persona, ¿verdad? Porque le dicen, pues no denuncies, acabo, va a cambiar, no pasa nada, a mí también me pegaron, yo también fui abusada, es un familiar, exactamente, a veces el papá y los otros hijos no permiten. Sí, tenemos una situación muy difícil para que se convenza a la mujer o el hombre de denunciar el abuso de los menores, sobre todo sexual, y entonces eso tenemos que socializarlo porque no podemos permitir.